Música Nuestro Jesús, para mostrarnos un grande poder, mi amor, por eso le alabaré. Música Nuestro Jesús, quien creó el sol, hizo la luna y las estrellas, hizo los peces y de la mar, haciendo el mundo muy especial. Música Si miras lo que hay a tu alrededor, encontrarás que el buen Jesús, todo lo hizo bello para ti, para que fuerces muy feliz. Pues todo lo creó Jesús, para mostrarnos un grande poder, mi amor, por eso le alabaré. Música Pues fue Jesús, quien creó el sol, hizo la luna y las estrellas, hizo los peces y de la mar, Música Haciendo el mundo muy especial, haciendo el mundo muy especial, haciendo el mundo muy especial. Música Amén.